José Luis Reyes es el nuevo jefe de los agentes judiciales, quien asegura que por encomienda del Procurador de Justicia del Estado, viene a trabajar y a concluir el trabajo que el anterior comandante desempeñaba. ¿Y qué se hace falta para dar una buena continuidad a las investigaciones? Venimos a trabajar, con todas las ganas de trabajar. Hay algunos cambios de personal, también van a venir. Sí, eso sí, creo que es generalizado, creo que sí hace falta agentes porque cada vez crece la población, hay más delitos, más averiguaciones previas y por consiguiente se necesita más agentes. Para llevar a cabo bien una investigación. Y que se atiendan todos los casos como debe ser y todos los casos son prioritarios, no hay ni mayores ni menores y a trabajar, trabajar con ganas. El jefe judicial dijo que no permitirá que los agentes a su cargo intenten caer en la corrupción o extorsión, por lo que aplicará correctivos y los pondrá a disposición de las autoridades competentes. Yo no soy la persona que les imponga correctivos, sí, pero ya sanción más allá, yo lo informo a mi superior y mi superior ya es el que tomará cartas en el asunto. ¿El robo se le exhortará a que se conduce? Así es, definitivamente es la indicación del señor procurador de que cero tolerancia, o sea, aquí a trabajar, venimos a trabajar y eso es lo que vamos a hacer. Por último aseguró que trabajarán en coordinación con la Policía Estatal Preventiva para contrarrestar los índices de robos a motocicletas. Vamos a ponernos de acuerdo con la Policía Estatal, de hecho ayer me habló el director de la Policía Estatal y vamos a hacer en las noches cuestiones de vigilancia. ¿Y eso será de manera coordinada? Así es, junto con ellos, porque tengo entendido que ellos a veces hacen recuperación de motocicletas y nosotros vamos a verificar si las motocicletas son las que tenemos que cuentan con el reporte de robo y ya procederemos legalmente. Definitivamente estamos para eso, para servir y para investigar, somos auxiliar del Ministerio Público, ellos nos giran la hora de investigación y una vez que nos giran la hora de investigación se investigarán y las personas que vengan a denunciar se atenderán como todo. Esa es una de las demandas más comunes, el que sea tardía la respuesta por parte de los agentes para dar a cabo la investigación. Sí, tenemos una carga de trabajo, algo, por eso le pedimos a la ciudadanía que sea tantito, un poquito tolerante con nosotros, porque sí nos gustaría atender a todos por igual y darle la misma atención y estar todos los días, de hecho, investigando su caso. A veces no se da el caso porque tenemos tantas investigaciones que tenemos que ir rápido, ir corriendo, ahora sí. Ahorita lo que vamos de este mes, tengo entendido que llevamos como unas 100 investigaciones que han girado, entonces sí es cargada la carga de trabajo aquí, sí hay bastantes denuncias en comparación a otros lados. Por otra parte, hoy por la madrugada se registró el robo de siete televisiones de pantallas planas en el interior del Jardín de Niños Golondrina, ubicado en la colonia San Miguel. Aunque se tuvo la presencia de la policía municipal, no se logró detener a ninguna persona que presuntamente estuviera vinculada con estos delitos y las cámaras de vigilancia detectaron la presencia de un vehículo tipo Zuru de color blanco. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.